Pues la violencia imparable allá en Michoacán, en donde seis muertos y cuatro detenidos, fue el saldo de al menos tres enfrentamientos. El primer ataque armado se registró en el municipio de Villamar. Sicarios atacaron a policías municipales que se resguardaban en un evento del ayuntamiento. Los agentes lograron repeler la agresión. Más tarde, sobre la carretera Chavinda-Villamar, elementos del ejército se enfrentaron a presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Cinco sicarios abatidos y un detenido. En el tercer enfrentamiento, agentes de la policía de Michoacán repelieron una agresión en la carretera Jacona-Tangamandapio. Detuvieron a tres civiles armados y les decomisaron una camioneta en donde fue localizado un cuerpo sin vida. Pues bueno, verdaderamente una situación impactante la que se vive en Michoacán.